hola a todos espero que se encuentren muy bien en este vídeo quiero hablarles acerca de los amores imposibles los amores imposibles para mí son los amores perfectos porque creo que no se han realizado su totalidad entonces el amor imposible es como ese amor que está allí intacto y que sólo queda el buen recuerdo no queda nada de malo y una vez leí en un post que el amor es algo que es posible si no es posible no es amor pero yo creo que todos alguna vez en la vida habremos vivido algún amor imposible tal vez porque la persona se fue del país tal vez porque había una diferencia social cultural una diferencia de edad por cualquier motivo incluso que tal vez porque la otra persona tenía pareja y se enamoró en un amor clandestino cualquier sea el motivo siempre hay amores imposibles yo creo que la mayor parte de personas los empleo hemos experimentado alguna vez en la vida yo por mi parte mi primer amor fue un amor imposible y para mí esta persona era perfecta era lo que lo que yo quería no lo encontraba ningún defecto y pues para él también él siempre me lo decía que estaba muy enamorado de mí pero por motivos religiosos no pudimos realizar nuestro amor tuvimos que separarnos él era de otra religión que no aceptaba mi religión y aunque él prometió que iba a volver por mí yo no le creí tal vez debía haberle creído porque no tuve la suficiente confianza en él por supuesto éramos muy jóvenes él era mi primer amor y cuando él llamó para buscarme desgraciadamente fue mi madre la que contestó el teléfono y ella no entendía inglés porque esta persona no hablaba español cuando tuve esta noticia yo llamé por teléfono a su casa obviamente su familia no me quería por mi religión y contestó a alguien que me parece tal vez era su madre o su hermana no lo sé y me dijo que no que él ya no vivía allí y que por favor no volviera a llamar más así que fue difícil ya no dejamos de comunicarnos y pues ese amor se perdió porque eran los años 90 no existía el internet solamente existía el teléfono y pues se perdió por muchísimos años yo siempre idealicé ese amor siempre lo comparaba con alguien a quien conocía y por supuesto nunca nadie estaba a la altura de él porque para mí él era el mejor entonces fue una idealización de ese amor ahora que tal vez podía haber resultado bien pues sí pero tampoco tuve la experiencia de vivir al cien por cien la realidad de una relación es decir no tuvimos tiempo de convivir juntos de estar el día a día que es cuando vamos a poner a prueba el amor cuando vamos a ver lo que es realmente esa persona y esa persona me va a ver a mí entonces no hubo el suficiente tiempo no tuvimos la oportunidad de experimentar todas esas etapas tal vez si lo hubiésemos hecho tal vez nos hubiésemos dado cuenta de que no funcionaba o tal vez sí no lo sé por eso es que los amores imposibles son amores perfectos porque como no se han realizado no ha habido problemas que nos impacten se han quedado allí cristalizados como algo perfecto pues nos parece como un recuerdo maravilloso en la vida que a veces incluso nos puede afectar como decía yo después cuando conocía a alguien lo iba comparando o incluso lo tenía en mi mente el decir si algún día encuentro a alguien me gustaría que sea como él bueno ahora no pienso así por supuesto pero por algunos años por muchos años él estuvo en mi mente y bueno he conocido muchas historias de personas que han tenido amores imposibles otra historia es de alguien que se sentía muy enamorada de un hombre y este hombre por tema de estudios pues se fue a vivir en otro lugar la vida sigue esta persona se casa pasan los años y tal vez esta persona también lo tuvo siempre en su en su mente en su imaginación idealizándolo como si hubiese sido el amor de su vida décadas después esta persona está libre es decir sin pareja vuelve a encontrar a su primer amor pero cuando vuelven a estar juntos no en una relación sino a encontrarse a hablar y posiblemente a tener algo pues se da cuenta que no es la persona que ella había idealizado simplemente es lo que ella guardó en su mente de su juventud pero cuando llegó el momento después de tantos años realmente no era la la persona que ella se imaginó y todos esos años y todos esos años idealizando y pensando en esta persona y pensando si hubiese estado con esa persona pues fueron solo producto de su idealización porque cuando se dio la oportunidad de realizarse pues no era lo que ella se esperaba esto yo he visto también que suele pasar a las personas que a veces se encuentran en una relación clandestina por ejemplo cuando alguno de los dos es casado y como solamente están compartiendo estos pequeños momentos de felicidad de pasión y es como si el tiempo se detuviera en esos momentos y no están compartiendo el día a día la cotidianidad los problemas de la vida entonces cuando a veces estas personas deciden dejar la pareja y irse con la otra persona con el amante o la amante en un porcentaje muy alto fracasan y se separan no digo que todos sea lo mismo pero en un porcentaje muy alto se separan porque la vida cotidiana no es igual que compartir solamente esos momentos bonitos es decir es un amor idealizado yo creo que a veces estos amores imposibles por alguna razón que sea los idealizamos mucho y lo que yo saco de conclusión es que si no se pudo dar y tal vez hay una razón tal vez no estaba destinado para nosotros o no era lo mejor para nosotros y si se tiene que dar tal vez se dé en otro tiempo porque también se den historias de algunas personas que han vuelto a ver a su amor de juventud años después se reencuentran y al fin pueden estar juntos y vivir felices conocí el caso de una mujer que tuvo un amor de juventud esta persona se fue lejos por no sé por qué motivo porque eran muy jóvenes y no se concretó esta relación ella se casó tuvo sus hijos su familia todo y sus hijos ya mayores ella con el esposo pasando momentos difíciles con su esposo hasta que un día ella deja su esposo y es que esta señora estaba infeliz con su esposo estaba pasando momentos muy difíciles esta persona lo encuentra por las redes sociales empiezan a comunicarse y él le dice que todos esos años siempre la ha amado a ella que él no ha podido olvidarse de ella y ella también había sentido lo mismo también le tenía en su mente así que él le propone que vuelvan a estar juntos porque ya están mayores y ya no saben si podrán tener otra oportunidad en la vida así que se va con él y está feliz puede pasar también bueno solamente quería contarles unas pequeñas historias acerca de los amores imposibles que creo que son los amores perfectos muchas veces porque los tenemos idealizados allí como el amor perfecto nunca hubo un problema nunca hubo nada solo ese amor y esa frustración de no haber podido realizar el amor tal vez ese dolor y esa incógnita en nuestra mente de qué habría pasado si este amor hubiese sido posible espero que les guste que estén bien y hasta el próximo vídeo gracias gracias